que va a ser ramón aquí oiga va a comprar el estadio o sea que ramón ya va a ser como patrocinador del equipo entonces ramón te jalas oye andas comprando todos los equipos ahora ya tú era nomás a ramón donde te quieres sentar tu wey para que te den esos lugares siempre a ti para cuando vengas a ver jugar aquí wey donde te gusta sentarte a ver dónde hay donde está la puerta para meterte como la ver ramón era wey a toda madre mañana al partido al rato va a venir a saludar a los jugadores es para leer ramoncito va a decir ahí chulada pa era compraste el equipo también ramón ya reseteate mi hijo reseteate ya ya se reseteó es que se resetea wey se resetea ramón tienes que conocer a tu equipo wey ya compraste el equipo tienes que conocerlo bien tienes que darle la bendición para que ganen mañana tienes que echarle porra loco tienes que decirle en el nombre del padre el hijo de ramoncito y el espíritu santo bendiga el equipo para que ganen mañana viene ramoncito a conocer a su equipo esta mañana ramoncito adquirió equipo viene también como un refuerzo dice que se va a comer toda la comida de ellos es cierto ramón ayúdale ayúdale a ver ahí va ramoncito viene al campo mira ya no mi amigo cómo está carmelo para ser pibes mucho gusto que te hagas todas las buenas vibras para el equipo acá está ramoncito que nos va a traer toda la suerte del mundo esta temporada muchas gracias muchas gracias pero ponte la ponte la ponte la ponte ¡Vamos Ramón! ¡Vamos! dice ramoncito que le van a echar un chingo de ganas porque ramoncito ya trae la camiseta bien puesta ¡Vamos! ¡Vamos Ramoncito! ¡Vamos Ramon! ¡Espale! ¡Muchas gracias! Muchas gracias Gracias A ver Ramoncito Ahora, Ramoncito ¿Quién va a jugar con Ramoncito? Viene a entrenar ya Porque dice que tiene partido mañana A ver, Ramon Con él vas a jugar, güey Épale, si sabe, Ramon Épale A ver, para allá Épale, Ramon, eso No, yo pienso que sí puede jugar mañana, ¿verdad? Fácil, pero fácil, ahí lo vamos a sacar luego, luego De factor sorpresa mañana Ah, bueno Ramoncito va a meter todos los goles mañana, dicen Sí, Ramon Épale Ahí está el otro, Ramon Y esa jugada que estás haciendo, ¿cómo se llama, Ramon? Fútbol Ah, bueno, el fútbol Oh, la levantó ya el Ramoncito, ¿eh? ¿Cómo la ven? Era Ramon, ¿eh? ¿Cómo se llama con quien está jugando, Ramon? Es tu maestro Pregúntale, ¿cómo se llama, Ramon? Pregúntale, ¿cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama? Mucho gusto, Cristian Cristian De tu modo, compañero, para que hagamos goles Hoy A ver, mete un gol, Ramon Un gol machín, güey Quiero ver un gol machín Un gol machín ¿Quién es el portero? ¿Dónde está el portero? Ah, no hay portero Ramoncito va a tirar un penal bien perro Otro, otro, otro Ramoncito metió un golazo, pa? Chócala Chócala, chócala con el maestro A ver, a ver, otro ya, otro ya, un gol más ¿Tú son gol más? ¡Eja! Oye, andas con todo, loco Andas con todo, machín, güey Muy bien Ramón, dale la mano a todos Y dales muchas gracias, güey Dile que le echen muchas ganas, pa Dile que muchas gracias, diles Dile, mucha suerte mañana Vamos a venir a verlos, diles Vamos a venir a verlos mañana, eh Va a estar Ramoncito aquí en primera fila Ramoncito en primera fila mañana, plebes Dale, 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 dale a palo, Ramón Pregues, se tienen que suscribir al canal del Ramón ¿Verdad, Ramón? Sí Porque ahí van a estar saliendo todos Gracias, muchas gracias, eh Vale Dale, diles gracias a todos ahí, Ramón Dale las gracias Oye, ¿te va a traer el bocabraba a jugar? Sí Soy una verga, pa A ver, a ver, pásenle una pelota A ver si juega con el bocabraba ¿Qué hacen allá, Ramón? Mira, ¿qué hacen allá? La de Pastepo, la de Pastepo, la de Pastepo La de Pastepo, la de Pastepo Ahí va a buscar el bocabraba atrás La de Pastepo Es padre, ¿no? De la caña, en verdad, un poquito No, de fe, de fe, de fe Razón, si sabe Ramón Qué inteligente Que juega ya su credencial Ay, mira cómo va el bocabraba, se lo paga, a mí o qué Ja, 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 ja Sí, casi salio ¡Tú! al que se le vaya un coño oye Ramón mira al que se le vaya un coño te lo chingaste oye tienes que correr también tú sale plebes vamos para acá para arriba oye plebes pues aquí andamos ahorita en el rey del taco y de aquí vamos a ir al estadio porque Ramoncito acuérdense que compró a los dorados de Culiacán compró a dorados de Culiacán Ramoncito y pues la neta vamos a ir a ver los jugadores a ver como se portan y todo la neta porque va Ramoncito dile a la gente que vas a ir a hacer que vas a ir a hacer al estadio a verlos y para jugar con ellos vamos a patear la pelota con ellos la quesadilla carnivora está bien eso te termina a jugar con ellos si ya que termine ellos vamos a entrar y todos patear la pelota con ellos hay que ir a la pelota con ellos antes antes pregúntale a él cómo está a la mitad el juego ese te termine el juego pues no te termine como vamos a patear este vamos a patear hasta con el camino si antes que termine ándale que van a decir Ramoncito el de Culiacán dile a él dile a él el rey de Culiacán que digan que vienes a hacer aquí Ramon vienes a ver cómo le hacen los de blanco son los más malos los de blanco son los malos yo digo que van a ganar es cero es cero pero mángale y la placosa qué rollo y las chicas malas y las y las las cómo se llama las amigas amigas épale esa está para el podcast del Ramon cochino dile cállate cochino oye Ramon que dice bocabraba van a ganar 3-0 dile Ramon 3-0 van a ganar 3 no qué maltré a nosotros mira mira están peleando allá Ramon mira mira me chinga güey me la paga en el dorado cómo hace mira mira otra vez loco dile güey que pedo ahí rollo verdad se le mete la pata pues verdad que sí para que se caiga y pueda meter un gol tarjeta de amonestación para el número 28 del equipo de dorado que va a hacer Ramon que va a hacer Ramon pero ahorita les tienes que decir ahorita vas a entrar yo estoy conmigo yo estoy conmigo yo estoy conmigo yo no pucero mira vamos a poner la pila Ramon grítele ahí está el entrenador ese es el otro entrenador mira dile güey no me acuerdo Ramon vas a ir a meter el gol al medio tiempo pues aquí Ramoncito viene a a ver a los a los jugadores es el medio tiempo de los dorados y pues la neta viene aquí a darles unas palabras ¿qué le vas a decir Ramon? ¿qué le vas a decir? en la calle que les echen ganas ¿y qué más le vas a decir pa? aquí están sí ahí están adentro va a entrar directo y mira ay chiquitos como los grandes ya pescó ya pescó mire ahora sí ya pescó ay ya madre oye le pegó con la piedrita el Ramón el sábado ese es Ramón tú no me haces no me la juegas Ramoncito aquí está saludando a la mascota oficial y le voy a desear la mejor de las suertes ahorita vamos a entrar al campo no no él va a entrar primero güey porque va a hacer el show así como el como el chango cerote va a entrar saco saco epa aquí se meten goles dile Ramón no se sacan dile se meten goles salúdalo Ramoncito salúdalo dile échale muchas ganas dile espale esos quiénes son Ramón mira Ramón amigo Ramón amigo suerte suerte mis amigos suerte 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 Ramón suerte que lo haga chilo que se la rifa rífatela dile dile rífatela dile rífatela buena suerte viejo buena suerte échale muchas ganas vamos 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 uy el rey de Culiacán ay ya bestia Ramoncito vas a pegar un penal no güey no vas a meter gol no creo ah si te animas si te animas a ver boca brava calienta el Ramón por favor hágale así masaje hágale masaje recordar recordar a mi gente apoyar a Ramoncito a ver Ramoncito si le vas a meter gol como le va a hacer a ver machín ya calentó el rey ya calentó vamos vamos qué pasó pues no calentó bien no calentó bien el Ramón a ver Ramón por favor ahí machín a ver calienta a Boca Brava dale dale a ver Boca Brava vamos eja eja Ramón por qué le pegas al camarógrafo wey a ver a cobrar el final Ramoncito a la portería Angazu Demuéstrenle como se pasa Ramoncito viene a ser la de portero ahora como la ven a ver a ver eja 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 así Ramón así machín machín wey Ramón si viene muy para acá tú tienes que tirar por ella no wey no dejes no dejes wey no dejes eja no wey una más una más una más no te dejes una más una más ay Ramón calienta calienta wey calienta macizo te tienes que aventar por ella wey si hace falta wey mande una foto dice ah una foto una foto ah con quien te va a tomar la foto perro iban yo allá volteen allá no seas cochino Ramón abrácelos Ramón pásenme la pelota abrácelos a ella wey bien abrácelos bien wey arrimánguile arrimánguile allá te hablan Ramón saludalos 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 ¿Cómo se te hizo Ramón? ¿Cómo estuvo la cosa? Eh, wey, metiste un chingo de goles, wey. ¿Cómo chingoles metiste Ramón? No, yo pensé que no sabía jugar el Ramón. Mira, ahí vienen, son los árbitros Ramonellos. ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? Nos metemos en el final. Nos metemos en el final. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ramoncito! Vamos viendo. Vamos Ramón, para que cuando se te ponga el tiro, me lo expulses. ¿Está bien? ¡Ah, mira! ¿Está bien? Mira, la tarjeta amarilla y la roja Ramón. ¡Ah! 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 Dale, gracias. Muchas gracias. ¡Aguécito! Mira una horchata, una Ramón. ¡Mierda, te me tracen! ¡Ja, ja, ja! ¡Se las va a llevar todas, oiga! ¡Mierda, ya! ¡Mierda! ¡Mierda, ya! ¡Mierda, ya! ¡Casi me ha sacado la barra! ¡Mierda, ya! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, ya! ¡Mierda, ya! ¡Mierda, ya! ¡Mierda, ya! qué rollo plebada buenas noches a remar de ramoncito anda bien contento viéndolo jugar va a haber un penal el ramón ahorita y la romana tiene el penal qué hicieron por amor le ves ramón se emocionó porque metió gol el equipo ahí está el marcador vamos a ganar ramón o no ya ganamos ya ya chingamos nos regala el 1 a 0 sí qué pasó ramón vamos Ramoncito se emocionó porque metió gol dorado su equipo parece ser que vamos a ganar tú crees que vamos a ganar Ramón dile a la gente aquí quién va a ganar Dorados fírmala bien Ramón el rey de Culiacampa gracias suscríbanse para llegar para llegar al millón todos a la verga no señorito y tú qué haces gracias 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 Gracias.